Este es uno de los coliseos emblemáticos que tiene nuestro país. El día de hoy hemos venido a inspeccionarlo, ver todas las necesidades para la remodelación, ya que hace dos años por motivos de la pandemia ha sido un poco descuidado. Vamos a ver el tema del presupuesto, pero le vamos a dar prioridad más que todo al tema de la cafetería y electricidad, el tema eléctrico, que es lo que ahorita es prioridad. Y poco a poco vamos a ir avanzando con otro tema de remodelación, que es el cercado perimétrico y también el pintado de todo el coliseo. ¿El tema de la cancha, por ejemplo, también está dentro de la agenda? Sí, el tema de la cancha también. Vemos que este campo ya está obsoleto, ya no se usa este sistema. Y bueno, esto también vamos a ponerlo dentro del presupuesto para la mejora, porque este es un, como lo vuelvo a repetir, este es un coliseo emblemático acá de Trujillo y merece tenerlo bien. Si no tenemos escenarios deportivos en perfecto estado, ¿qué le podemos exigir a los deportistas? Entonces vamos a trabajar mucho el tema de infraestructura a nivel nacional. No tenemos el presupuesto adecuado, pero vamos a hacer las gestiones pertinentes para poder desarrollarlo. Bueno, ¿cuántos recuerdos, señor presidente, de jugar acá en este estadio de Manciche? De verdad, me trae nostalgia después de muchos años volver a este lindo escenario emblemático acá de Trujillo. Venir ahora a inspeccionarla como ahora parte de mi responsabilidad que tengo como presidente del IPE, que todos los predios estén en perfectas condiciones. Ese va a ser un trabajo arduo que vamos a tener todo mi equipo técnico para las remodelaciones, en general, no solamente de Manciche, sino de toda la infraestructura que tenemos a nivel nacional. ¡Gracias!